Vamos al que estuvo recorriendo hace cuánto, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Romina, buenas noches. Felicitaciones por la elección de ayer. Muchas gracias. Te pregunto honestamente, sorprendido pero al revés, digamos que la sorpresa de las PASO, porque eso parecía ser un poco la percepción, ¿no? Digamos que no esperaban que el gobierno se acercase o pudiese acortar la brecha. De hecho, desde el propio gobierno hablaban, del gobierno de la provincia, del temor de perforar el piso. Y sin embargo, pasó esto que pasó que yo no lo entiendo. Yo sí lo entiendo. A mí me parece que hay que dimensionar lo que estamos viviendo. Nosotros perdimos en el año 2019 por 16 puntos de distancia de la provincia de Buenos Aires. Y el objetivo que nosotros trazamos cuando a mí me pidieron que acompañara y que encabezara la lista, me pidieron era que reduzcamos la distancia. Se hablaba de un dígito, menos siete, menos ocho, menos nueve. La PASO fue una elección donde, en una competencia muy potente entre el radicalismo con Facundo Manes y nosotros, y la ampliación de nuestro espacio, nos llevó a crecer sustancialmente. Crecimos, y yo lo dije una semana antes, le dije, hay que ganar la elección por un voto. Lo dije una semana antes en un periódico importante de nuestro país, porque uno ve el trabajo de los intendentes, uno ve el trabajo que estaba llevando adelante la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional, uno vio una... Pero, ¿qué viste? Eso me interesa, porque yo no veo que hayan cambiado las condiciones de base, vamos a hablar con los chicos también, pero las condiciones de base, digamos, en la provincia de Buenos Aires no cambiaron. No, pero los intendentes tienen una capacidad de movilización importante. Vos lo ponés en los intendentes. Yo creo que los intendentes tienen una capacidad de movilización importante. Antes era la primera vez, para mí, desde el 83 a la fecha, que el peronismo unido no perdió una elección. Y el peronismo-quirnerismo unido no perdió una elección. Entonces, era una elección importante, una elección de un volumen, de un tamaño. Entonces, para mí fue una elección muy fuerte, muy potente, donde la sociedad se expresó, donde yo pude crecer, nuestro espacio pudo crecer 1,8, de 38 a 39, 8. 1,8, obviamente, creció también el resto de la oposición, creció Sper, creció Hotton, crecieron los diferentes estamentos de la oposición, y creció más el oficialismo, si vos creés, acortando dos puntos de distancia. Bueno, pero es una provincia que tiene una tradición, una historia de muchísimos años, donde todo el espacio kirchnerista-peronista iba junto. Entonces, era una elección difícil. Así todo, ganamos un diputado nacional, pasamos de 14 a 15 diputados, nacionales, ahora está discutiéndose el 16, ahí están discutiendo a ver cómo termina. Pero el Senado de la Provincia quedó parejo, ¿no? El Senado de la Provincia quedó parejo. Después nosotros pudimos consolidar un proceso de Juntos por el Cambio, donde 8 puntos crecimos en el país, donde quitamos la mayoría en el Senado, donde ahí se está discutiendo un Senador más, un Senador menos. Ahora, vos sí hablás de paliza o batacazo, digamos, en este antagonismo que nos gusta tanto, ¿no? No, yo no hablo ni de paliza ni de batacazo. Yo soy muy responsable. Para mí, ganó la agenda de la sociedad. Y la gente lo que nos pidió en esta elección, no es que ganó Santilli, Manes, ganó la agenda de la sociedad. Y la sociedad nos pidió. Quiere que la educación sea el motor de salida hacia adelante de la sociedad, quiere ver a la gente trabajando, quiere ver a los delincuentes presos, quiere poder vivir en paz, quiere poder desarrollar su vida, quiere ver al interior de la provincia, te pide producción, menos impuestos, el conurbano te pide más accesibilidad, te pide laburo, te pide cloaca, te pide... Bueno, hay que trabajar en esa agenda ahora. Hay que ponerse a laburar. ¿Una gente de tu espacio que se la creyó, que pensó que arrasaban? ¿Notaste algo de eso? Porque había algunas caras de velorio ayer en los búnkers de Juntos. En el búnker nuestro de La Plata no había ninguna cara de velorio. Había una cara de mucha responsabilidad, que lo habíamos hablado con Facundo dos o tres días antes. Habíamos planteado que teníamos que tener mucha responsabilidad, porque me parece que la Argentina no está para festejos. No nosotros. Nosotros ganamos la elección, está claro, juntos sacó, para ordenarlo, juntos sacó nueve millones de votos, nueve millones y un poquito más. Frente de todos, siete millones y un poquito más. Casi por dos millones ganó la elección junto por el cambio. Ahora, eso no es... A nivel país. A nivel país. Y a la Provincia de Buenos Aires, por un 1.3 hasta hoy. Entonces digo... Pero no está la Argentina para festejar. ¿Imitaron conscientemente la celebración, el festejo, el trencito de Mayra Mendoza? Digo, algunas cuestiones que quedaron todavía como muy... La sociedad nos está pidiendo que nos pongamos a trabajar, la sociedad nos está pidiendo que afrontemos todos estos problemas. Y digo, después, por supuesto, el peronismo fuerte en el primer y tercera sección electoral. Ese mapa, ¿no? Ah, este es el mapa, lo estaba mirando recién. Mirá, nosotros ganamos 109 de 135 distritos de la provincia. Ahora, se hace potente en la primera y la tercera. Bueno, hay que ver la capacidad de los intendentes que tienen su trabajo. Hay que reconocer el trabajo de algunos intendentes. Hay que... Bueno, en algunos otros lugares hay que mejorar mucho la gestión. Yo le reconozco a Zucarchu, que está acá. Su gestión tiene un trabajo potente. Ahora, después en otros municipios me parece que hay mucho que recorrer, mucho que mejorar, mucho que trabajar. Ahora, recién te preguntaba, digamos, esto de las caras de Velorio. Tal vez lo que estabas hablando era el búnker por ahí de Costa Salguero, donde esperaban sacar una mayor diferencia, sobre todo para poder... Vamos a hablar claro y en confianza, sobre todo para poder disputarle liderazgo a Mauricio Macri. Digamos, me parece que ese 50% que se esperaba en Costa Salguero y no sos ajeno a lo que pasa en la ciudad. Hace cinco minutos era vicejefe y además ministro de Justicia y de Seguridad y uno de los interlocutores con el gobierno nacional. O sea que la cintura política de la ciudad la tenés y toda. Me parece que ese 50% que se esperaba era para decirle a Mauricio Macri no sos el jefe. Puede ser Horacio, puede ser María Eugenia. ¿Tiene que ver con eso? Digo, me agarro de lo que decía Jairo recién. Mira, si vos analizás las provincias, un primer análisis rápido te diría. Fíjate que en muchas provincias los libertarios o los sectores más centro-derecha acompañaron adentro junto con el cambio. Entonces vos tenés un fenómeno especial tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Y ese fenómeno yo lo vengo planteando hace rato. Yo lo venía planteando antes del cierre de listas. Le decía, el diseño debiera ser una competencia interna dentro de nuestro espacio. Porque si no vamos a tener diáspora, sobre todo en una provincia muy potente como la de la provincia de Buenos Aires, donde vuelvo a decirte un fenómeno donde el kirchnerismo y el peronismo unificado... Que ayúdame Javier a lo que pedía Espert, ¿no? Entonces, esa discusión... Exactamente, no se pudo dentro de Juntos y no se llevó a un acuerdo. Exactamente, no se pudo, pero no importa. En esas condiciones nosotros, así todos dijimos, vamos, estoy, pongo el cuerpo. Yo estoy muy contento, estoy muy feliz. La verdad que la elección... Se me escapaste de la pregunta de la ciudad. La ciudad hizo una gran elección, 47%, dice María Eugenia Vidal. Pero te pregunto, ¿con el 50 se le disputaba el liderazgo a Macri? Porque no termina de... Pero pareciera que la discusión es disputarle o no el liderazgo a Macri. A mí me parece que la discusión es hay líderes dentro de nuestro espacio, como Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la ciudad, que tiene una trayectoria, y entre paréntesis, mi amigo y al que le estoy agradecido, porque me acompañó, estuvo al lado mío en cada rincón de la provincia de Buenos Aires, tomó una decisión, estuvo, acompañó y puso el cuerpo. Es un líder distinto, un tipo distinto, un tipo que tiene una visión distinta de cómo enfrentar los problemas de la Argentina. Y también me acompañaron todos los dirigentes que tienen nuestro espacio. Yo creo que hicimos una elección tremenda en la ciudad de Buenos Aires también, importantísima, donde antes ese espacio estaba dentro nuestro, y ahora no está más, o más no, no está ahora, coyunturalmente en esta elección no estuvo. ¿Por qué crees, Diego, que le costó tanto a Juntos en la provincia, el conurbano, salvo en los distritos que gobierna Juntos? En los que, en los famosos sin territorio, perdieron, en algunos casos. ¿Ganamos? No, no, en algunos casos, en el conurbano, estoy hablando, en donde gobierna el Frente de Todos, volvió a ganar el Frente de Todos. Sí, bueno, pero espera, espera, espera. En algún caso la dio vuelta, pero no las pasó. Ganamos Morón, ganamos Tujangó, ganamos Jaira Rodríguez, no gobernamos nosotros allí, ganamos Tigre, donde no gobernamos nosotros, ganamos Mercedes, donde no gobernamos, ganamos Luján, donde no gobernamos. Está bien, pero en la primera y en la tercera, viste que se les hace más complicado. No, está bien. Sí, sí, es verdad. Salvo, salvo los lugares donde gobierna Juntos. Recuperó San Martín, si vos me preguntas el kirchnerismo, es verdad, sí, pero nosotros ganamos 109 de 135 distritos. Claramente. El mapa es muy claro. La pregunta del por qué es, yo te lo diría, desde mi experiencia personal, no falta todavía estar más cerca. Esta es si vos me preguntás a mí en mi recorrido de cuatro meses. Más cerca de la gente. Y yo voy a la Ferrer Sur. Llegas a la estación de la Ferrer, no vas hacia el centro comercial, vas hacia la izquierda, vas a estar 0,50, los 0,50, los famosos remises, y te vas a lo profundo de la Ferrer. Y ahí no estás. Entonces, juntos no está. Entonces, no es una cuestión, es una cuestión de cercanía, es una cuestión de poder dialogar con el... Sí, tal vez el recuerdo de la política económica de Cambiemos, que pegó muy mal también en esas zonas del Gran Buenos Aires, ¿no? Son las dos cosas, tal vez, porque no es solo... O sea, en Mercedes, son las zonas, si vos querés más, es el interior, con más presencia de otros pueblos productivos vinculados con el agro, tiene más peso juntos. Bueno, se ve en el mapa, pero digo, el recuerdo de lo que fue la gestión económica, cómo pegó en el Gran Buenos Aires, también debe ser un lastre. Te diría que no, ¿sabés por qué? Porque siempre nos fue así ahí. En cambio, en Mercedes ganaste y perdiste. En Luján ganaste y perdiste. Vos decís que aún en 2017 siempre nos fue así. Yo lo que creo es mucho más profundo para mí, es que nosotros no llegamos, para mí es un poco más profundo de, por supuesto, un momento económico. Yo creo que es mucho más profundo que es, ¿cómo llegás allí? ¿Cómo tenés el diálogo con el bonaerense profundo, al que juntos todavía no tiene un diseño de cómo contactarse? Pero es una cuestión de diseño, y esto lo conoces bien, es una cuestión de diseño o es una cuestión ideológica, digamos. No, no, no es ideológica. Es una cuestión de, bueno, vota al peronismo, votó históricamente al peronismo y nada va a ser que, independientemente de los planes, de la agenda, de las escuelas, del laburo, de lo que vos puedas plantear, vaya a pegar un volantazo y decir, bueno, ahora voy a votar otra cosa. No, yo no creo que sea eso, porque si vos miras la historia, de 66 puntos del peronismo, estás, si sumás a Randazzo, estás en 43, 42. Yo creo que hay una pérdida, es un problema nuestro de poder llegar a estar cerca. Bueno, un intendente que está cerca, que conoce cada rincón de su municipio, está mucho más cerca y más cercano. ¿Tenés algo para proponerle a Sojachopo? No, porque reconozco su trabajo. No, 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 no. No estoy proponiendo nada, yo le estoy diciéndole, reconozco su laburo, reconozco cómo trabaja, conozco su distrito, además, se lo conozco bastante bien, entonces digo, le reconozco a los intendentes que trabajan y que tengan un ejercicio sobre su lugar, su trabajo. Eso no significa que nosotros después podamos compartir, seguramente competimos, bueno, competimos, y él hizo una muy buena elección en su distrito. Santilli, ¿se apuró Macri al hablar de transición para estos dos años? Ayer cuando fue a votar, no sé si lo escuchó, dijo... Ahí lo tenemos, ¿no? Empezamos en los dos años, vamos a ser responsables en estos dos años de transición. Transición es una palabra más cuando hay cambio de gobierno, le gana un gobierno que se baja. Y en un periodo más breve. Yo lo que creo es que la Argentina está atravesando un momento muy difícil, que no es propio de un gobierno o de otro, viene estructuralmente con problemas estructurales. Yo creo que la pandemia nos profundizó aún más y que tenemos problemas más graves hoy en la Argentina. Pero siempre dentro de los problemas de la falta de trabajo, los problemas de la falta de la educación como mecanismo de ascenso social, los problemas de la inseguridad que crecen, los problemas de falta de libertades, que a la inseguridad me refiero. Entonces digo, van a ser dos años muy duros y muy difíciles. Pero no de transición todavía, porque hay que ver quién gana en el 2023. Y la oposición tiene que ser una oposición responsable, firme, racional, que tenga sentido común y que aborde. Para mí, ganó la gente en la provincia de Buenos Aires. Yo no gané, ganó la sociedad. Y ese ganar la sociedad significa que yo quiero llevar la agenda que me comprometí con los bonaerenses. La educación, trabajo, seguridad. Fui muy claro en toda la campaña y la construí con ellos. ¿Hubo diálogo? Digo, ¿te llamó el gobernador Ticilov? ¿Te llamó...? No, me llamó Tolosa Paz, me mandó un mensaje, me felicitó. Sí. Yo le mandé mensaje a todos. ¿Vos le mandaste mensaje a todos? Sí, sí, sí. Pero desde el gobierno nacional tampoco. No, no. Bueno, no sé. Tengo mil mensajes que no pude responder, pero no vi los principales. Imagino que si hubiese tenido algún mensaje de que sea el gabinete o del presidente de la nación, lo hubiese tal vez registrado. Sí, por supuesto. O Carina seguro de decirte que ese seo no llegó. ¿A qué hora fue el mensaje de Tolosa Paz? A la mañana, hoy a la mañana. Ah, hoy a la mañana. Porque ella anoche cuando habló dijo que todavía estaba el resultado peleado. Estaba peleado, o sea que Tolosa Paz reconoció, digamos... Bueno, está bien. Lo corté, no quita lo valiente. Me parece que hay que ser responsable en todo esto. Ahora, Diego, déjame decirte, sé que tenés otro compromiso. Te vuelvo a agradecer estar acá el otro día. Estás agotado. Gracias a Carina otra vez, porque hay gente que facilita nuestro laburo. Se lo agradezco siempre. La verdad que es de las que facilitan y no de las que complican. Decime la verdad. ¿Hubo mucha gente que no confiaba en vos como un buen candidato? ¿Y qué hora tenés ganas? Vos tenés esa cosa futbolera, tenés esa cosa... La venís conteniendo. Mirá lo que saqué. Mirá lo que hice. Digo, porque nosotros hablábamos, escuchás... Santilli como candidato en provincia, perdido, no nos gusta, no conoce, no sabe... Era una apuesta... ¿Eh? Era una apuesta... Bueno, pero había bastante que estaba... Digo... Uf. Miraste alguna vez... En la provincia, ni te cuento. Ya dijiste... Horacio, confía en vos del primer día. No soy de los que... No soy de los que creen en la revancha, no soy de los que creen en esas cosas. Solo soy de los tipos que labura. Y el que me conoce a mí sabe... Yo me comprometí. Y al recorrer le puse más de 30.000 kilómetros. Me fui a cada rincón de la provincia. Pero eran muchos los que no confiaban en vos dentro del espacio. Eso me lo podés contestar, por sí o por no. No, no sé. Yo lo que sí te puedo decir es que cuando a mí me pidieron que encabece, lo que me pidieron es que descontemos y que perdamos por un dígito. O sea, por un dígito, por menos 9, menos 8, menos 7, menos 6. Cuanto más cerca de cero, mejor. Ganamos por 1.3. Y ese era el objetivo. Y para mí ese es el desafío. Ahora, ¿qué es ganamos? Ganamos a ir a discutir los temas de la sociedad. Mirá, yo te digo, yo estoy seguro que si me siento a hablar con su Gertrude, nos vamos a poner de acuerdo en cómo hacemos para generar más trabajo. Gertrude está 5 minutos de pasarse el espacio. Lo vamos a terminar anunciando acá. No, no, no. Quiero ser respetuoso porque no, no tiene que ver con eso. Yo reconozco los tipos que laburan. Yo reconozco los tipos que laburan. Estoy seguro que si le preguntas a él, te va a decir, Sandili es un tipo que camina y que labura. Entonces yo laburo, yo siempre... ¿Sandili es un tipo que labura? Sí, claro. ¿Y que recorre y que labura? Sí. ¿Es de lo que te gustan del... Y ahora vamos a festejar el campeonato de River también. Bueno, si ya empiezan chicos, si ya empiezan por ahí, es muy difícil. Bertolotti tiene una panadería muy importante que tiene, que es histórica de 100 años de antigüedad en su municipio. Yo digo, a mí me parece que lo que la sociedad está esperando nosotros es que nos pongamos a trabajar. Si hay algo que creo mal, que creo que está mal, es el festejo que quiere hacer el presidente. ¿Vas a ser disputado todo el mandato? No, espera, perdóname, esto no quiero... El festejo que hizo ya Alberto Fernández. No, no tiene el festejo el domingo, el miércoles. Este festejo se está convocando. Es un día de trabajo. Por la CGT, la Cámpora... Los argentinos tienen que trabajar. La oposición tiene que ser responsable, firme y racional. Hay que ponerse a laburar, hay que enfrentar los problemas de la sociedad. No está la Argentina para plantear cosas. Además, cosas al revés. Escuchar a las urnas, y a partir de escuchar a las urnas, intentar resolver, enfrentar los problemas, resolverlos... ¿Qué le dirías? No es necesario. No, no, no tiene sentido. ¿A discutir qué? Vuelvo a decirte, 9 millones de votos sacó junto por el cambio, 7 millones sacó el frente de todos. Casi 2 millones de distancia. 1.900.000 y pico de mil, esa es la distancia. ¿Quién ganó? Bueno, ya está. Ahora es que para adelante la Argentina tiene que empezar a trabajar. Pero si es que esta plaza, un día de laburo, no tiene sentido. No tiene sentido. Está mal. ¿Está mal? Está mal. Perdón, yo quería saber si vas a ser diputado todo el mandato o te ves candidato a gobernador. Uy, 2023. Mira, no terminó el 2021. No, pero el que te votó como diputado, ¿dónde te va a ver? Pero el que me votó como diputado, si la sociedad me pide otra cosa, yo estaré. Sí, pero no, el 23 me parece a mí una cosa tremenda escuchar a los dirigentes que están hablando de que van a ser candidato a presidente, que van a ser candidato a gobernador, que van a ser... Mauricio. Falta mucha agua por correr en nuestro país. No, ahora se lo habla. Ahora se lo habla. No, no habla. Se anunció plan económico que va a ir al shock. Bueno, pero no habla. Pero ¿sabes qué hay que hacer en el 20, lo que queda del 21 y el 22? Ponerse a trabajar. Para que a la Argentina le vaya mejor. Para que los argentinos tengan más laburo. Para que la gente pueda vivir más en paz. Yo creo que hay que hacer eso. Después, el 23 es un acontecimiento que veremos. Y obviamente, cada uno tendrá sus candidatos. Habrá diferentes formas. Pero hablar de 20, 23 hoy, es de la ciencia ficción en la Argentina. Diego, muchísimas gracias. Aquí tenés otro compromiso. Descansate algo si podés. No sé, aflojar. La mujer me dice que tengo que aflojar un poco. Saludos a Analia. Le mandamos un saludo. Se pueden saludar, por supuesto. Yo cada vez que pregunto esto me meto en un quilombo, pero sé que acá ya todo lo que se dijeron, Benito, su carchuqui, y lo dejamos, lo dejamos. Lo hacemos así, desprodijo como... Lo dejamos como en casa. Lo saludamos, un gusto verte. Felicitaciones. Que estés bien. Gracias.